Martín, yo te quería preguntar por el partido jugando con Carrasco como técnico de Uruguay contra Brasil 3 a 3 en Brasil un partido histórico tremendo, fue tremendo esperá que pareja que la mandó un oyente porque acá dice una de las preguntas es Ignacio Abela nos dice preguntale por su parso por la selección y ahí Wilson le dice, hablame del partido tengo minutos el partido ese aparte digamos, el primer tiempo 2 a 0 perdiendo Brasil el Gordo Ronaldo era la frutilla jugaba Cafu Aldair Lucio Gilberto Silva, Kaká Cerro, me tocó marcar Cerro Bardo me pegó un baile Cerro Bardo hasta ahora lo estoy buscando ahora entiendo por qué jugó hasta los 40 y pico de años y se retiró porque pintó con razón yo decía, pero este loco como puede ser tan rápido bueno, tenía 27 ahí imagínate, jugándolo la misma velocidad, 40 años tuvo el tipo 2016 en Palmeira que juega contra Rivera acá en Maldonado vos lo veías, era el que más corría tenía ya 30 y pico imposible pero se retiró con 41 años 43 me parece 43 me parece no, 43 y porque aquí eso bueno, si no estaría jugando bueno, ya está Roberto Cabo también ese partido no lo jugó se jugó Junior ¿te acordás Junior? el petisito aquí de Palmeira su niño pernambucano Ronaldo y Rivaldo Rivaldo ¿están pensando si era Rivaldo o Ronaldinho? no, se partió Rivaldo decían antes no, porque Ronaldo se peleó con la novia y está mal elímicamente nos metió dos por derecho no, se calentó al final nosotros de repente nos encontró acero no, acero y baile baile en el primer tiempo estaban bailando samba no, no, veías todo amarillo todo amarillo eran 36 con lo que le gusta pizarrea los brasileños olvidate era el caracatú caratú de todo el partido y el segundo tiempo no sigue la energía cambió pa, pa, pa 3 a 2 el chino el 3 a 2 tiene un centro la peina uno de ellos gole en contra y va a su paso de cabeza a Forlán el 2 a 2 creo que fue ese y ahí empiezan fuera Lucio todo el estadio pa campeón del mundo pero pasó de caracatú caratúa fuera y claro se dio a Ronaldo se calentó y no empató el partido en la hora pero viste eso que con el tiempo vas valorando en el sentido por qué con tan poco tuvimos a esto de ganarlo el partido el Pato Sosa que le grita al que estaba marcando a Ronaldo matalo no, le tira dos caños en el partido dos caños le tira el Pato Sosa le tira dos caños estamos hablando además que Brasil nunca perdió por eliminatorias por eso después que te ponés a pensar no, no solo eso es el único punto que sacamos con Brasil allá en el siglo no, no Darío Silva capaz fue el siglo XX 2000 no, Darío Silva el 1 a 1 1 a 1 sí, que nos cobran un penalito a Onil se lo cobran no, a Coelho ¿a Onil no fue? a Coelho increíble un robo vos tuviste Martín porque estudié 15 partidos en la selección 7 goles que debe ser uno de los mejores promedios en la historia de la selección con más de 10 partidos 7 goles en 4 partidos seguidos además no tengo ahí el dato ¿jugaste un partido con Fosano? que no se dio ¿qué pasó ahí? que es como diciendo ¿qué pasó? no, y son muchas cosas pasaron primero el primero que me cita a mí fue el Polilla de Asilo me acuerdo ¿te acordás el interinato del Polilla con Seoli? esa fue la primera citación y hice mi debut de la selección fue ahí contra Venezuela el día que la manga se ha ¡tacado! ¡Qué bonito! tuviste que defender al Cheque no, si no se veía nada al revés lo buscaba lo buscaba ¿y el Varilla cómo estaba? el Varilla creo que jugó ese partido no, y aparte es malo no, pero el Varilla le gusta no, el Varilla le fue a decir a Pato Sosa le dice ¿por qué me pegaste a la selección? le dice comiste le dice la cuenta de eso siempre y bueno después viene la tapa de Juan que todo bien y después viene la yo me lesiono la rodilla que nunca me había lesionado el ligamento interno y vengo para la preparación de la Copa América de Perú 2004 que fueron ponerle 18 días yo vengo de Chata en Mallorca ahí va y Fossati hace el corte final que quedamos afuera Diego Alonso el Malaca y yo o Diego Alonso Diego Alonso te lo nombré sí el Tornado en Mallorca y yo son los tres últimos que eliminó y ahí perdí terreno después me cita un partido amistoso en México Fossati también aparte esa Copa América cerró el grupo un poco como que ese grupo fue el que se mantuvo más o menos y en México me citó porque citó muchos jugadores que estaban ahí se ve que no me acuerdo cómo fue y después viste que cambió mucho con el tema yo pienso con el tema del maestro de que el cambio más grande que yo sentía aparte de todo lo que inculcó el maestro es que vos tenías el margen de jugar mal en la selección claro por entender lo que te iba a decir antes vos tenías cuatro partidos mal y no te citaban nunca más claro porque precisaba resultados no había tiempo para esperar cuando arrancó Fossati perdió el primer partido por probabilidad y después muchos no jugaron más sin embargo con el maestro ¿qué pasaba? él tenía un grupo un plantel ponle 30 jugadores o 25 jugadores que lo citaba y andaba mal bueno pero te citaba igual jugaba otro pero vos estabas en el grupo y seguías enganchado eras capaz que vos me decís sí pero solo 30 y bueno pero antes ¿qué pasaba? eran citaban 25 en las primeras dos fechas jugaban 10 mal para afuera y citaban 10 nuevos que nunca habían citado por él ¿entendés? y yo creo que eso le jugó a favor en un proceso porque vos con la selección vos venís por muy poco tiempo y yo creo que la convivencia siempre digo lo mismo en esto que la convivencia a nivel internacional a nivel de selección es muy importante pesa el vos venir y usted por ejemplo mañana hace un programa y no está en ello y estás con otros cuatro y no es lo mismo mejor vos no te vas no pero no te vas a sentir igual lo mismo cuando estás almorzando o vos sabés que vos decís un chiste acá y sabés que te vas cuando capaz que otro compañero ¿qué está diciendo? nada que ver entonces viste yo creo que eso pesó mucho en el proceso del maestro y que sacó los partidos que andaban mal afloraba eso y encontró resultados importantes con eso